¡Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo! Tan solo unos meses después de que Showmila dejara absolutamente a todos sus fanáticos en shock después de haber publicado un video en Instagram particularmente lleno de, bueno, cómo decirlo, saliva y lamidas de rostro ahora Camila Cabello está hablando sobre esto y las frecuentes sesiones de besos de la pareja y el hecho de que parece que no pueden mantener sus manos alejadas el uno del otro ¿Quieres enterarte exactamente qué fue lo que dijo? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presento a Camila Cabello no le importa que la gente la critique por cómo besa a Shawn Mendes Así como lo escuchas, la verdad es que ya sea que los ames o simplemente no te gusten no se puede negar que Camila Cabello y Shawn Mendes están enamorados el uno del otro y no tienen miedo de mostrárselo al mundo Los rumores de una posible relación entre ellos comenzaron a surgir cuando lanzaron el sencillo Señorita y desde entonces los hemos visto besarse, bueno, en más de una decena de ocasiones Sin embargo, su mayor logro, o al menos la sesión más recordada en mi mente y en la de muchísimos fanáticos es probablemente ese increíble video lleno de saliva en la cuenta de Instagram de Shawn Mendes en donde pudimos verlos jugueteando con sus lenguas y lamiéndose el rostro Bueno, la verdad es que es algo que hasta el momento no he podido borrar de mi mente De todos modos, al parecer todavía hay gente que sigue hablando sobre este tema e intentando poner un poquito incómoda a Camila como le sucedió durante su más reciente entrevista con Grey James para BBC Radio 1 Y es que como probablemente recuerdes, el día de ayer te comenté que Camila asistió a este programa y aquí este chico compartió con todo el mundo que Camila se había robado un lápiz del castillo después de que él la retara Bueno, pues ese no fue el único momento incómodo que vivió Camila durante esa entrevista Además, tuvo que responder a un fan que decía que las demostraciones públicas de afecto que tenían estos chicos simplemente eran demasiado y sobre todo habló de este video en Instagram Pero, ¿sabes cómo respondió Camila? Ella simplemente lo hizo de la forma más profesional y tranquila posible Ella dijo Ay, siento que personalmente te estás dirigiendo a mí Me siento personalmente atacada Sí, muestras de cariño Es terrible Besarse en público ni siquiera Pero honestamente te vuelves insensible Así que simplemente pensamos Bueno, también podríamos besarnos en Instagram O sea, en otras palabras Sean Méndez y Camila Cabello Están enamorados Y quieren que todos Absolutamente todos lo sepan Y si necesitas más pruebas de que a Camila Cabello Ya no le interesa que la gente la critique por eso Y ella seguirá haciéndolo cada vez que lo desee Bueno, pues solo basta recordar lo que comentó para la revista El Donde dijo Honestamente, este último año y medio Fue la primera vez que realmente me enamoré de otra persona Creo que hay mucho más profundidad para amar Cuando estás involucrada con ese alguien Tienes mucho que decir Y creo que eso es lo que me emociona Así que ya lo saben Esperen más muestras de cariño por parte de esta pareja Porque ellos no se van a detener Sin importar si la gente los critica o no lo hace Si este video te gustó Te invito a que te suscribas a este canal Además no olvides activar la campanita de notificaciones Para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos Y recuerda Yo soy Máfer Y esto es Chicas Cosmo Hasta la próxima Adiós Adiós